mis amigos muy buen día con ustedes néstor y allá ese es un pequeño resumen de la etapa número 3 de la vuelta a táchira 2023 con un recorrido de 128 kilómetros entre san juan de colón y la tendida con sólo un puerto de montaña en tercera categoría y se iniciaba en terreno de descenso se encontraba en el kilómetro 18 robatera un sprint intermedio una bonificación luego en el kilómetro 39 san juan de colón otro sprint intermedio se encontraba un puerto de tercera categoría en el kilómetro 47.5 1.2 kilómetros 4.6 por ciento alto de caliche luego de descenso en el kilómetro 67.5 la otra bonificación especial la fría luego sigue en terreno plano el kilómetro 104.5 moro tuto otro sprint intermedio o meta volante y luego si ya se encaminaba hacia la meta con un pequeño descenso antes de el remate final se da de inicio a la etapa 3 luego de todos los protocolos y el contacto de los medios de comunicación con los deportistas se lanzaba un trío en fuga torres fernández y jerez que recogían los puntos del sprint intermedio edwin torres de lotería del táchira se llevaba esa meta volante de lobatera los de la fuga estaban sacando 30 segundos a lote principal lote de líder luego se mantenía bien ubicado en el pelotón principal mientras tanto en el trío de punta se quedaba un hombre rezagado eduardo fernández y eran dos en fuga torres y jerez jocimar jerez se lanzaba por el sprint de colón pero se la ganaba edwin torres ellos eran los dos que marchaban en punta de carrera y le habían sacado más de 50 segundos al lote de líder empezaban a rezagarse algunos hombres del grupo principal el lote les daba captura a los hombres de punta en el paso por el puerto de montaña en el puerto de montaña pasaba primero edwin torres jocimar jerez y julio blanco le seguían ahora eran cuatro los de punta que se iban por la etapa pero el lote les venía encima y los iba a recoger aunque mantenían una renta de más de 50 segundos pero empezaban a reducirse y eran de 18 segundos el lote principal recogía a los fugados se armaba el sprint final y jonathan guatibonza de colombia ganaba la etapa al sprint este hombre del g2 de los shimano cydermech el equipo de jan y sabio entonces un triunfo para este equipo y un hombre que se perfila como un gran prospecto para las grandes carreras aunque el líder inicial no entraba en el grupo delantero pero le alcanzaba para mantener la camiseta algo para destacar es que marcó tú lo es que terminó tercero en la etapa y bonificó eso es todo lo que tiene que ver con este resumen gracias por su atención gracias por compartir y hasta la próxima gracias por ver el video Gracias por ver el video.